Viaja en el viento Puedes cruzar el ancho mar para llegar No tengas miedo y encuentra la verdad Que nunca es tarde para amar Enciende estrellas en la noche tan oscura Luces del alma que te ayudan a mirar Y aunque te cueste encuentra la verdad Que nunca es tarde para amar El fuego que se enciende late el corazón ardiente Mil colores en el cielo brillarán Brillarán Con toda la fe Será Con todo el amor Será Un día tal vez Un sueño encontrarás Porque nunca es tarde para amar Con toda la fe Será Con todo el amor Será Un día Un día tal vez Un sueño encontrarás Porque nunca es tarde para amar No te detengas No te detengas Si una lágrima se asoma Lluvia del alma que te ayudará a esperar Y en otros ojos tal vez encontrarás Nunca es tarde para amar Nunca es tarde para amar El fuego que se enciende late el corazón ardiente Mil colores en el cielo brillarán 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 Un día tal vez Un sueño encontrarás Un sueño encontrarás Porque nunca es tarde para amar Con toda la fe Será Con todo el amor Será Un día tal vez Un sueño encontrarás Porque nunca es tarde para amar Porque nunca es tarde para amar Toda la fe Que nunca es tarde para amar Un día tal vez Un sueño encontrarás Porque nunca es tarde para amar En todos os ojos tal vez Toda la fe Será Con todo el amor Será E a tal vez Un sueño encontrarás Todo el amor Porque nunca es tarde para amarme Porque nunca es tarde para amarme